¡Hola a todos! ¿Qué está pasando aquí? Pues hoy, lo que pasa es que vamos a resolver el cubo, un cubo ID que me encanta, el 2, 4, 6. Y además, lo voy a resolver dos veces. En cuanto termine, una empiezo a otra. Y en un escenario diferente, para darle más emoción. Este cubo se puede resolver de muchas formas, ¿no? Pero bueno, lo importante en este vídeo es que voy a responder a unas preguntas, ¿no? Porque hay muchas preguntas por ahí acumuladas, haré más en un futuro. La primera. Vamos a ver, ¿cuál fue tu primer main? Saludos desde México. Pues, un shenshou raro, un shenshou antiguo, que bueno, recuerdo cuando lo compré por primera vez, estaba acostumbrado al de Rubik's, simplemente, vale, no tenía otro, y bueno, me pareció increíble, impresionante. O sea, lo del concepto corte de esquinas, ¿no? La primera vez que tienes un cubo más o menos bueno, es impresionante. Eh, tengo un recuerdo muy, muy bueno. Bueno, esta foto ya aparece siempre en todos los comentarios, ¿no? En todas las publicaciones de Facebook. Es que, a ver, es la de típica, de excelente publicación, le falta una permutación tipo T, pero excelente publicación. Esta foto, bueno, el Void Tutmings que tengo ahí en la mano, me encanta, es impresionante, tiene un mecanismo, yo creo que es el cubo con el mecanismo más complejo. Tiene tantos tornillos dentro, tantos tornillos, que bueno, si te pones a ajustar las tensiones, te vuelves loco directamente. Hola, de Mao Isha, una pregunta. ¿Cuál es tu cubo 777 favorito? ¿El Shenshou o el V Cube? ¿Por qué? Bueno, realmente es el Moju, mi favorito, obviamente. A ver, entre el Shenshou y el V Cube. El V Cube es un cubo bueno, vale, pero tienes que usarlo mucho hasta que está un poquillo más suelto. Entonces, me gusta más el Shenshou, pero realmente el que más me gusta es el Moju, 777. Y la versión Candy Colors, me encanta. Bueno, el cuboide, por cierto, del vídeo, el 246, se puede resolver de varias formas. Aquí lo estoy resolviendo como por niveles, vale, pero también se puede hacer de otra forma, vale. Poner toda la cara amarilla y toda la cara negra, vale, y luego resolverlo como un cuboide, reducirlo a otro cuboide. Yo lo estoy resolviendo aquí de otra forma, un poquito diferente. ¿El cubo pez es hembra o macho? Es un buen macho. ¿Dónde lo conseguiste? Pues es un peluche de mi hermana, como ya he repetido en varias ocasiones. De Maoisha, ¿qué hermano eres entre tu hermana o tú? ¿Menor o el mayor? ¿Y cuántos hermanos tienes? Bueno, tengo una hermana solo y tiene unos 3 años más que yo, si no recuerdo mal. ¿Qué pyramids prefieres para hacer Speed? El de Shenshou me gusta mucho, pero creo que el de Moju va a ser muy bueno, lo veremos. ¿Eres diestro o zurdo? Soy diestro, ¿me ayudas a resolver la ecuación? A ver, 4X... Ah, pensé que era un 8. 4X igual a 8. El X, por cierto, es el Skew Extreme. Muy bueno ese cubo, un Skew excelente. No sé, yo qué sé, será 2 o algo así, pero no estoy seguro. Aquí estoy emparejando ya las aristas del medio porque estoy con un método un poco extraño. Bueno, me hice un poco un lío ahí. ¿Cuál es tu comida favorita? Es una pregunta compleja. ¿Es compleja? Yo creo que me gustan mucho los canelones. Unos canelones que hace mi madre. Creo que sí, son mis favoritos. ¿Por qué los cubos son tan contagiosos? Porque tienen colores, los sientes en las manos, la sensación de satisfacción cuando resuelves uno. Te quedas muy bien, ¿no? Te quedas como a gusto, contento y feliz. Dices, he sido capaz. Y luego de repente descubres que hay muchísimos. Y dices, voy a probar otro, y otro, y otro. Y son viciosos. No, sobre todo a mí me gusta lo de tenerlos en las manos. No, es un juguete, no, es un concepto, perdón, compacto. No tiene piezas que se desmontan, no, no. Tienes todo ahí, en una cosa pequeña, tienes el infinito ahí, ¿no? Porque ¿cuántas combinaciones tienen los cubos? Infinitas. Bueno, pues eso. ¿Podrías encargarle a Trifun un cubo con la forma del cubo pez? Pues no sería una mala idea, pero tal vez costaba 500 euros, a saber, ¿no? Bueno, ¿te gustaría visitar México? Pues sí, ¿por qué no? Nunca he estado, estaría bien. Miguel de Mayor, tendrás que mudar dentro de poco para poder tener sitios para la colección. Si esta foto ya la conocía, la había visto hace bastante tiempo. Y es impresionante, ¿no? Ahí en el primer plano, ¿no? O sea, bueno, lo primero que se ve son como unos puzles de madera, muy grandes, ¿no? Enormes, incluso. Y luego tiene un montón de puzles, ¿no? Es bastante impresionante. No sé si algún día llegaré a tener tantos cubos, pero bueno, nunca se sabe. Aquí estoy terminando ya de resolver el cubo, creo. Bueno, no, me he quedado medio minuto, creo. ¿Te gustaría tener el 17, 17, 17? Sí, me gustaría mucho, pero ahora ha subido de precio muchísimo. Antes costaba como unos 2.000 euros, ahora creo que cuesta unos 12.000. Bueno, en Shapeways se han vuelto locos y han aumentado el precio, sin sentido. Me gustaría mucho tenerlo, claro. Y yo qué sé, estar una semana resolviéndolo tranquilamente, sentado en la playa. Y ya está, simplemente haciendo eso. Sería feliz. ¿Dónde es más barato y seguro comprar cubos? ¿En Light Take o en HK Now Store? Pues, primero voy a acabar de resolver el cubo, ¿veis? Aquí estoy haciendo esta típica permutación, que permuta 3 bloques. Y ya lo tendríamos. ¿Veis, no? Impresionante. Me hice un poco un lío, pero es un cubo y de que me encanta. Y ahora lo vamos a resolver otra vez. ¿Por qué no? Aquí está, ¿veis? El cubo pez está un poquito marginado, ¿no? A ver, seguro... Segura son las dos tiendas, ¿eh? No hay problema. No vas a tener problema. Yo compro más en HK Now Store. Aunque Light Take es más barato, pero en HK Now Store me llegan a veces un poquito antes. Da igual. Ninguna tiene gastos de envío, son las dos buenas, tienen variedad. Y a mí siempre me han llegado todos los cubos. ¿Cuál está tu modificación favorita? ¿Cuál es? Vale, del 3x3. Pues no sé, el Master Morphix, que es un clásico. Me gusta mucho. Envía un saludo para los fans de Perú. ¿Qué pasa, Perú? Un saludo desde España. ¿Practicas one-handed? No. La verdad es que me pone un poco nervioso, ¿no? Será todo acostumbrarse, pero me estresa solo con una mano. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Prefiero no pensar en eso ya porque, yo qué sé, me agobio pensándolo. Como mucho dentro de un año, ¿vale? Dentro de un año, pues, seguiré coleccionando cubos y espero tener cerca de mil. ¿Por qué no? Y no sabemos, ya dentro de 10 años, uff, muchísimo tiempo. No tengo ni idea. ¿Qué cubo querrías que se produciese en masa? Pues, por ejemplo, un Axis Cube de 4 niveles, ¿vale? Y que lo hiciese en Moju. Esta foto también es muy típica, ¿no? Es suficiente, me llevaré todos tus cubos. Me parece estupendo. Roba todo. ¿Existe algún otro método más avanzado que el Ortega para el 2-2? ¿Para bajar tiempos? Sí que existe, ¿vale? Pero tienes que memorizarte muchísimos algoritmos y a mí no me compensa, ¿vale? ¿Cuando te grabas armando un cubo te pones un poco nervioso? Pues sí, a veces sí, porque parece una tontería, pero empiezas a hablar, quieres explicar bien las cosas, te pones un poco nervioso, es un poco... Es normal, ¿eh? Es que una cosa es hacerlo así, sin la cámara, pero cuando pones la cámara, no sé, te pones un poquito nervioso. ¿Por qué el zapato de Cenicienta no desapareció cuando todo desapareció a las 12? Porque era un zapato de la marca Moju, por supuesto. ¿Para ti cuál es el puzzle más difícil de armar? ¿El Geranium? ¿Y el mecanismo más loco? Pues el Voy to Tutmings, yo creo, como dije antes. ¿Podrías hacer un tutorial del Moju? Del Moju. Del Moju Devil Eye. Es, al fin y al cabo, como los centros de un 5-5, ¿vale? Es ponerse... Y ya está. Un 5-5 con los centros, ¿vale? En los que importa la posición. Eh... Es así, es lo que hay. Por si acaso, voy a poner la pregunta, ta-ta-ta... Después de un B-Cube 3. Pues un 4-4, por ejemplo. Un Moju 4-4, estaría bien. ¿Qué opinas de los cubos de Rubik originales? A ver, no sirven para hacer Speed Cube, porque son un poco duros, pero bueno, es un cubo resistente, compacto... Eh... A ver, están bien para empezar, ¿no? Y al fin y al cabo, empecé la colección gracias a un cubo de Rubik. Y bueno, se me acaba el tiempo, no puedo responder más, responderé más en otro vídeo. Aquí lo tenemos perfecto, ¿veis qué belleza? Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro. Pero...